Ciérrale, ciérrale, Patricio, ciérrale, ciérrale. Vamos a hacer el amor, Arenita. Muy bien, Arenita. Ahora sí te voy a atacar la estrella. Yo nunca me la imaginé como un Patricio, literal. ¡Contra la pared, p***! Vive en una piña debajo del mar. Ey, dead, dead, ponte a Don Cangrejo. No, me voy a hacer... Eh, sí, sí, hay que hacer un episodio de Bob Esponja. Sí, sí, sí. Ah, weón, somos tu personaje. Te la pones luego, p***o. Es solamente para despreciar a SpongeBob. Es una campaña con el Odion. Dead, bésame. Mira, mira, tú, Roberto, te pones Arenita porque, pues... ¿Se parece? Claro, un verbo. Roberto se cambia de Arenita si me pongo Don Cangrejo. Oh, sí, dead, por acá. No mames, ¿qué es esa? A ver. A ver, a ver, a ver. ¡A la verga, dead! Dead, ya te viste. Es un Cangrejo con quemaduras. Es un Cangrejo con quemaduras. No, dead, ¿de dónde sacaste esa madre? Tú lo hiciste. No, mi hermanito. A la verga. ¿Y es ciego o algo? No, es el mejor que había. No creo. ¡No me agarres, asco! ¿Vos de Esponja, qué hace? ¡Ayuda! ¡Dinero, dinero! A la verga, a ver, Roberto, ¿voltea? A ver, Roberto, quédate aquí, te quédate. ¡Ah, su puta madre! ¿Qué es eso? A la verga. Ok, ¿cómo se hará esto? Chavales. Ok, verga. Yo creo que aquí, aquí, es una estrategia. Espérate, espérate, espérate. ¿Aquí qué verga? Es una estrategia de marketing. ¡Acaí está! ¡A huevo! ¡A huevo! Ok, bueno, el mapa no se puede completar. Terminamos. Y bueno, chicos, bueno, les doy un extraño. ¡Tin! 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 ¡Puedes poner este video! En este video, la otra puede ser la otra esponja, la de... Y la intro también. ¡Me va a la verga! ¡Eh, yo tenía que ir, yo la quiero hacer, yo la quiero! Es para atrás. Sí, sí, es para atrás, para atrás. Traigo, traigo. Siento que sí, pero es que siento que no llega, güey. A ver, Dead. ¡Puta madre! Dead, Dead, sácala. ¡Ayúdame! Dead, por favor, levántala. ¡Desearía estar entre atrás! ¡El mar no es tuyo! ¡Ey, ya pueden saltar, Biden! ¡Ey, ya aparecen en el otro lado! ¡No, no! ¡¿Quién la hizo?! ¡Roberto la está adelantando toda! ¿Quién está pasándolo, neta? ¡Roberto! ¡Yo quiero ir a casa! ¡No hay pedo, congrejo! ¡Vamos, vamos! ¡Roberto, Roberto! ¡Espera a los demás! ¡Espera a los demás ya! ¡Porfa! ¡El mar no es...! ¡No me pregunten atención! ¡Oh, no! ¡Hay una...! ¡Oh, qué bonito está esto! ¡Roberto, Roberto! ¡Esperate, espérate! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ciérrale, ciérrale, Patricio! ¡Muy bien, Arenita! ¡Ahora sí te voy a atacar la estrella! ¡Arenita nunca me la imaginé como un Patricio, literal! ¡Contra la pared, pendeja! ¡Contra el mueble! ¡A la perga! ¡A la...! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Frente a la chimenea! ¡Frente a la chimenea! ¡Levantate, levantate! ¡A la, dale, dale! ¡Súbete, súbete, hijo de perra! ¡¿Es Patricio?! ¡Oh, oh! ¡¿Qué es? ¡¿Vos les ponga chingas a tu madre?! ¡Ey, espérense ustedes! ¡Se están perdiendo muchos funny moments! ¡Esponja es mío, pendejo! ¡Déjame ahí, déjame ahí para que se va como asesinato! Ok, ahí hay besos, ¿dónde están? ¡Ey, aquí habría! ¡Ey, no! ¡Ey, Calamardo! ¡Calamardo! ¡Ey, qué pedo, qué pedo, Arenita! ¡Ey, pero así no habla Calamardo! ¡Ey, hola, Arenita! ¡Venga, qué te pasó! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a la casa, Calamardo! ¡No, no, no! ¡Patricio, Patricio, Patricio! ¡Patricio, sal de ahí! ¡Patricio, grámalo! Están arruinando mi video. ¡Ya no hay funny moments! ¡Te quería ir a casa! ¡Te dije que quería ir a casa! ¡Arenita, suéltame! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Todos callados, todos callados hasta que llegue Death! Ok. ¡Gracias! ¡Todos callados y aburridos hasta que llegue Death! Ah, bueno, eso no tienes que tomar tanto tiempo. ¡No voy a ver! ¡A huevo, Arenita! ¡A huevo, Arenita! ¡A huevo! ¡No mami! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué está pasando aquí? ¡Un congrijo! ¡Un congelor, un congelor, un congelor! ¡Don Cangrejo! ¡Aaah! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Que cae de una caja! ¡Eh, mira, mira, Juan! ¡Eh, ya descubrimos por dónde es! ¿Descubrimos? ¡Tocaba mover un librero! ¡Ah, huevo! ¡Buena, Juan! ¡De nada! ¡Verga! ¡Lo hice yo! ¡Hola, Juan! ¡Eres muy listo! ¡Un capo! ¡Oigan, lo hice yo, amigos! ¡Juan, un capo! ¡No eres mi mamá, sí! ¡Verga! Así es, ¡noches! ¡Inútil ya es algo, verga! ¡Verga! Ok, hay que prender fuego para que se derrita esto. ¡Ah, con la antorcha! ¡Había una antorcha acá! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Cógeme! ¡Echemos pasión! ¡Echemos pasión, Bob Esponja! ¡Dale, dale, dale! ¡Con la fricción de tu pito le prendemos! ¡Eh, Bob Esponja! ¡Eh! ¿Por qué me estás agarrando el pito? Ok, vean, vean, vean. Está, está bien, caprón. No, espérate, Juana. Tienes que levantar primero y después eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy buena! ¡Ala! ¡Y pido un bombar casi de rifo! Verga, verga. Gracias, amigos. Gracias. Siempre me echan porras. ¡Ábranme! Cierralo, Javier. ¡No mames, el don cangrejo! ¡Un vergo de asco! ¡Oye, si sabes entrar a una puerta! ¡La cerraron! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡No se abre! ¡Abranla! ¡Abranla! La contraseña. ¡Fue a disparar! ¡Diga la contraseña! ¡Verga! ¡Verga! Ok, vean, esto es simple. Esto va a ser un sistema de polea de tres cuartos, ¿va? Ok, ¿eso qué es, Juan? No les voy a explicar. Sin aprender a nada de la escuela, no es mi pedo. Ah, mira, yo trabajé de esto cuando era chiquito. ¿Esta, güey? Sí, era una grúa. ¡Ay, qué diversión! ¡Qué risas! Uy, ¿sabes quién falta en este mapa? ¿Quién? ¿Quién? Stylos. Roger, es cierto. Sí, pero... Más sentido pésame a Roger. Literalmente nadie comentó eso. Yo sí lo comenté. Like a este video si extrañas a Roger. Dislike si extrañas a los pingueros. Ok, no. Editor, no pongas eso porque la gente es muy pendeja. Editor, ponlo de los... Editor, pon esto, pon esto. Chinga tu madre, editor. Ya estoy ahora diciendo que no se lo pide, la verdad. Y no lo pusieron los mamones. Venga, chavales, por favor. Vamos a ayudarnos entre todos. Vamos a ayudarnos, venga. Venga, vamos. Barca, jala, jala, jálame, jálame. Es Javier. Javier, ¿te puedes dejar de coger ese palo? Javier. Javier. Es que si me agarren, o sea, no me muevo yo, güey. Verga, qué buen equipo. Qué buen equipo. ¡Guau! ¡Guau, qué buen equipo! ¡Guau! Ahí va la bola, ahí va la bola. ¿Dónde está? No, no, espérate un chingo. Estoy bugueado. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué haces? Es una herramienta. Tres por una varilla. Oigan, pude bajar la escalera. No sé para qué verga. No sé para qué verga es. ¿Puedes meter también un actor de acción a esa escena, por favor? Agüe. Editor. ¿Qué haces si el editor quiere hacer? Es mi editor. Editor. ¡Oigan, yo no estoy diciendo el mío! Editor, editor, renuncia. ¡Uh, a huevo! Adiós, idiota. Ya bien, barca el gamer. Eh, Juan. Acá se me caigo. Dame el cable. Juan, no. No lo hagas, Juan. No, no lo hagas. No, Juan. Juan, por favor, no. Dame el cable. Ten, ten, ten. Quítate. Vete atrás, vete atrás. Ok, ok. Déjame a mí, barca. Tú ya has hecho todo bien. Quiero ser por una vez el héroe de la partida, por favor. Barca. Está bien, está bien, Juan. Hazlo. Pásale, pásale. No es cierto, hijo de puta. Ah, sí, pásale. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Abre la puerta, boludo! ¿Qué haces? Eh, contraseña. Ey. Ey, puto cangrejo. Sí, digáselo a contraseña, no lo dejes pasar. Ok. Ey, suéltame, hijo de puta. Ok, lo estoy conteniendo, eh. Estoy teniendo una grave pelea contra un cangrejo. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo. ¿Pero cómo llegamos ahí, chavales? Calamardo, Calamardo. Sí, dime. Calamardo, detrás, ven, ven, ven. Sí, 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 sí. Ven, Calamardo, ven. Ay, sí, arenita. Calamardo. Ay, sí, arenita. Ay, sí, arenita. Me tropeché, Calamardo. Arenita, arenita. Me mama, Texas. Me le pico la cara llena de chito. Ya, perdón. No lo mueves con K. ¿Qué da vos? Contraseña. Par campañas. Ok, puedes pasar, Patricio. Gracias. Eh, tú no, cangrejo. Hijo de puta. Ey, ey, ey. A huevo, me la pelas. Hijo de puta. Nadie pagó el cover. Es muy laxa, es muy laxa tu seguridad. Hijo de puta. No, don cangrejo. Me caí. Oh, don cangrejo. Yo también me caí. Oh, ya, ya, ya. Hostia, ¿tú crees que sea así? Increíble, increíble. Ok, bye. A huevo. Es una gran idea. Verga, qué gran idea. Meternos a una ma... Ey, no mames, nos vamos a quemar. Mira, 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 mira. ¡Tú estoy! Suéltate, Calamardo. ¡Dos cangrejos! ¡Vamos! ¡Hay que darnos la mano para el final! ¡No, esperen, esperen, esperen! ¡Ayuda! No. ¿Eh? ¿De... ¿Dead? ¿Dead lo rompiste, cabrón? ¿Dead? ¿Dead? Hijo de puta. La rompió. No mames. Lo reinició. I can show you the world. Un taladro gigante está ahí para abrir una puerta. No, a lo mejor... Para en la palanca, para en la palanca. A lo mejor el hoyo que dejar taladro es una mía. Don Cangrejo, ¿podemos hablar un segundo? A ver. Es que... Estuve viendo lo que pasó en Arenita y... Ella me gusta mucho y... La neta, pues me gusta mucho. ¡Oh, Don Cangrejo! ¡Me caí! Venga, venga, Roberto. ¡Dale, Roberto! ¡Tu poder, tu poder, boludo! ¡Ah, no! ¡Tienes hecho el porra! ¡Ay, me caga que me alienten! ¡Venga, Bob! ¡Eres un pendejo! ¡Wey! ¡Puto protagonista más culero! ¡Hola, Don Cangrejo! ¡Bob Esponja, sácate a la verga! ¡Don Cangrejo, no le haces... En el crustáceo, sáscaro. ¡No, no! ¡A verla, a verla, a verla! ¡Abrevos, abrevos! ¡Abrevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡No esponja, vos! ¡Hola, hola! ¡Que a mí me viene una piña debajo del mar! ¡No esponja! ¡Ya la verga, quítese! ¡Amarralo, hijo de tu puta madre! Tú puedes, Javier, tú puedes. ¡Venga, no puedes meterlo en el hoyo! ¡Don Cangrejo, Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Ok, vamos a hacerlo! ¡Chúpesela! ¡Ya déjeme, cabrón! ¡Venga! ¡Ya déjeme! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, no! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.